Siempre habremos de reconocer a las maestras y maestros de Aguascalientes porque su compromiso, preparación y estudio permanente nos han permitido instrumentar prácticas educativas de enseñanza digital y de utilización de las más avanzadas tecnologías y este trabajo conjunto e institucional puso nuevamente en movimiento al Estado, así lo expresó el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, al encabezar la firma de los convenios de colaboración con la Universidad College of London, WIS Education, la Universidad del Tel Aviv y Globisens para la instrumentación de nuevas herramientas de enseñanza digital y tecnología educativa en la entidad. Los convenios signados por el Jefe del Ejecutivo del Estado permitirán reforzar los programas de enseñanza digital y tecnologías educativas que se han instrumentado en los últimos cuatro años con la implementación del proyecto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en educación primaria. El STEM será introducido en educación básica con todos los recursos tecnológicos con que cuentan sus escuelas, incluyendo laboratorios digitales de ciencias, impresoras 3D y MatWIS, el programa más premiado a nivel mundial en el desarrollo de habilidades matemáticas. Los convenios establecen también la transferencia del conocimiento sobre la implementación del proyecto, el intercambio de experiencia de docentes y el estudio de evaluación sobre el mismo, estrategia que se aplicará a 122 escuelas primarias del Estado como parte del programa piloto en los próximos meses, beneficiando a miles de niños a corto plazo. De esta forma, Aguascalientes se posiciona como líder en México en la instrumentación de programas y proyectos de tecnología educativa. Por su parte, Francisco Chávez Rangel, director general del Instituto de Educación, recordó que se ha incorporado el uso de la tecnología en preescolar mediante el programa eBlocks, cubriendo el 30% de los planteles de dicho nivel. En primaria, a través del programa Evaluar para Aprender, el 85% de las escuelas en los grados de quinto y sexto, cuenta ya con pizarrones electrónicos, proyectores y dispositivos para la evaluación electrónica, en tanto que en secundaria, 600 aulas están equipadas con tecnología de habilidades digitales, aulas, telemáticas que incluyen pizarrones electrónicos, PC para el maestro y laptops para los alumnos. Agregó además que la tecnología se ha logrado integrar a la educación especial, equipando con mesas interactivas a los 18 centros de atención múltiple, alcanzando el 60% de las aulas de dicho sistema. Finalmente, las autoridades y los invitados en este convenio realizaron un recorrido por la Expo Tecnología, en la que se mostraron las herramientas tecnológicas aplicadas en las escuelas de Aguascalientes. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.